Yo soy el loco más loco de todos los locos No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo No te equivoques, el diablo es mi compa y con el fumo ¡Felicidades! Fast even more than 100 días ¡Gracias! ¡Gracias!